Bueno, seguimos en Dinámica Informativa y seguimos conociendo cosas de la vida de la Presidenta de la Federación San Juanina de Patina, señora Nancy Herrera. Habíamos llegado al casamiento, creo que lo habíamos tocado. Los hijos, ¿nacieron cuántos hijos? Tres hijos. ¿Tres varones? Tres varones. Pablo, Matías y Lucas. Llegó el momento donde dijo, ya no buscamos la nena. No buscamos la nena. En realidad, Pablo y Matías, dijimos, bueno, acá ya tenemos los varoncitos y después de ahí siete años vino Lucas buscando a la nena y cuando vino la nena dijimos, acá llegamos. Bueno, unidos también con los hijos, ¿no? Los varones son muy perseguidores y seguidores de la madre. Muy, me cuidan muchísimo, me ayudan muchísimo siempre. Me han acompañado tanto en lo laboral como en esto que, bueno, me ha llevado tiempo que ha sido estar en el club. Además de acompañarlos, ellos me apoyaban en todo lo que yo quería organizar. Bueno, cuando usted ya llegó al club ya eran chicos grandes o más o menos, ¿no? No, 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 cuando eran, tenía... Digo, a la parte dirigencial. A la parte dirigencial también eran chicos. Yo empecé a integrar las comisiones directivas cuando empezaron a convocarlos al campeonato de mini, que Pablo tenía siete años y ya jugó su primer campeonato de mini. Así que a los tres años casi de estar en el club bancario empecé como participando en las comisiones de organización. Todo un desafío esos campeonatos de mini, ¿no? Todo un desafío en la parte organizacional como también el hecho de participar. La verdad que fue creciendo mucho en lo deportivo, pero también en lo organizativo. Dejó de ser solamente uno de los eventos para recaudar fondos para poder terminar el año o poder empezar el año siguiente, sino empezó a crecer de todas las perspectivas que se podía dar, como recibir delegaciones fuera del país, que siempre había sido Chile, pero recibir de otros lugares del mundo todos estos desafíos de tener las pistas y poder lograr jugar en el Cantoni. Obviamente todo lo que implicaba la parte organizacional desde la forma de disputa de campeonato. Siempre ha habido, bueno, toda la familia involucrada, incluida trabajando. Y familias, familias del club, no tan solo mi familia, sino, bueno, participaban mamás, papás, los chicos, cada uno en su lugar. Bueno, bancaria se debe caracterizar, no digo uno de los pocos clubes, porque generalmente los clubes de coca y sanjuaninos son clubes de familia, va a muchas familias. Pero digo, entre lo que es el campeonato del mundialito que organizan, las fiestas de fin de año, las fiestas, o sea, se reúnen muchas familias de bancaria, que eso no es muy común en otros clubes. Sí, sí. En otras instituciones también lo hemos podido ahora, que podemos estar un poco más cerca también de las instituciones, a lo mejor no de la misma manera, pero sí hay mucha participación desde lo social, considerando que acompañando a los chicos es como se les da la permanencia de estar. Hay rangos etarios que por ahí van, no tan solo las mamás, sino ya van las novias, acompañan, pero creo que eso es fundamental para que los chicos se mantengan. Está bien. Bueno, seguimos con los videos, ¿le parece? Sí. Ah, bueno. Bueno, vamos a escuchar el próximo, sí, una sorpresa. Hola, mami, ¿cómo estás? La verdad que no sé cuándo irás a ver el video, no sé si lo vas a ver antes el domingo o el mismo domingo. Si llega a ser el domingo, te mando un beso enorme, espero que pases un hermoso día, que disfrutes muchísimo, te mereces lo mejor del mundo entero. Realmente estamos muy orgullosos de vos, estamos muy contentos por todo lo que has logrado, lo que estás logrando y seguramente irás a lograr muchas cosas más. ¿Qué puedo decir de vos? Por ahí no me salen las palabras, no soy muy afectuoso, soy medio duro, pero sos una mujer hermosa, una persona excelente. Estamos totalmente, pero totalmente orgullosos de vos en todo sentido. Por ahí, yo soy sincero, no coincidimos mucho, muchas veces, pero realmente te amo con todo mi corazón. Te agradezco todo lo que nos diste, todo lo que nos estás dando. Siempre nos acompañas, siempre estás a nuestro lado y eso no tiene palabra y no tiene precio. Siempre, siempre vamos a estar para vos, siempre te vamos a apoyar en todas tus decisiones. Llegaste hasta donde llegaste con humildad, con sacrificio, con trabajo. Siempre fuiste una persona muy reservada, perfil bajo. Y eso, sinceramente, mamá, son valores que a nosotros nos enseñaste toda la vida y te estamos totalmente y eternamente agradecidos por todo. Junto con el papá son nuestros pilares fundamentales y la verdad que no tenemos palabras de tanto amor que tenemos para ustedes y tanto agradecimiento por todo. Espero que pases un lindo día, que disfrutes mucho, que seas inmensamente feliz y siempre vamos a estar, mamá. Así que ya sabes, por más que no lo demuestres mucho, yo te amo, mamá. Un beso grande. ¡Ay, Raúl! No me llores, señor. No, ¿cómo que no? Bueno, ¿el nombre? Pablo. Pablo. Pablo José. Bueno, es... El mayor. El mayor. Cumpleañero mañana. Ajá, ¿mañana? Mañana es su cumpleaños. ¿Cuántos cumple? Y Pablo cumple 29. 29 años. 29. Bien. Bien, ¿vive acá? Sí, ahora está viviendo acá. Estuve un tiempo estudiando en La Rioja. En La Rioja. Hizo unos años de la carrera de medicina y ahora está dándole continuidad acá, ha cambiado un poco la carrera y demás, así que, pero bueno, sí, es como él dice. Bueno, y Pablo, ¿por qué habla de dureza? Son como fuertes de carácter los dos. Dos, él, bueno, también se decidió irse muy jovencito, lo acompañé, fue también nuestro primer hijo que deja la casa, la familia y bueno, le tocó justo una instancia de pandemia que hizo que se cortara su carrera, pero él tiene todavía la esperanza de terminarla y no obstante, ha sido, está dedicándose a una actividad afín, así que, pero bueno, bien, y en cuanto a lo deportivo también, mamá, no seas tan permisivo, mamá, tené cuidado, mamá. Claro, siempre aconsejándolo, mamá. Pero bueno, sí, nos llevamos muy bien. Y él, excelente cocinero. No me digas. Sí, muchas de las veces que hemos venido de trabajar o de alguna actividad, él siempre nos ha esperado con él. ¿Él ya tenía el almuerzo listo? Siempre. Él es el asador que tenemos también en casa. Ah, bueno. Todavía no me consta. Un asadito no me consta. Sí. En algún momento. En algún momento. Bueno, seguimos. Bueno. Seguimos escuchando saludos. Hola, mamá. ¿Cómo estamos? Hola, Abu. Bueno, te hago este pequeño videito para agradecerte. Agradecer que sos parte fundamental de nuestra familia. Agradecerte que sos una gran abuela, una gran madre. Desearte el mayor de los éxitos para esta nueva etapa, para estos nuevos objetivos que te propongas. Que sepas que siempre vamos a estar ahí para apoyarte. Y bueno, un fuerte abrazo. Que nunca se terminen esos abrazos, esa sonrisa. Te queremos. Te amamos un montón. Y te mandamos un beso grande, grande. Mi vida. Bueno, Matías me dijo, mira, casi me hacéis llorar. Estuve ahí nomás. Matías, este, también. Son unos ángeles los tres. Bueno, la nietita, el nieto Constantino, que nos ha cambiado. Él sí es el único que me cambia los planes. Claro. Este, si la abuela tiene que hacer algo, bueno, y sale que hay que cuidar a Constantino, suspendo todo y voy a Constantino. Bueno, creo que estoy disfrutándolo más en esta época que, bueno, cuando eran chiquitos me tocó trabajar y no pude estar tanto estos momentos con él. Que siempre les hemos dado poco tiempo, pero con mucho amor. Y, bueno, Constantino nos puede. Me puede, nos puede. Así que, perdón, muchísimas gracias. No esperaba tener este momento. No, por favor, es natural, es natural. Siempre que tenemos este tipo de video, los entrevistados terminan. Terminamos así. Llorando. Y, bueno, y de hecho que si no lo puedo dejar, me lo llevo conmigo. Así que ya he empezado a acompañarme a donde la abuela va. El primer nieto. El primer nieto. El primer nieto. Pero de mucho espero. Mucho. Bueno, sigamos. Y terminamos con Luquitas. Vamos, seguimos. No es fácil dedicarte palabras, dado que tenés una multiplicidad de actividades. Como dirigente, una luchadora, capaz, tenaz, honesta. Como mamá, una leona, una protectora. Como esposa, compañera de la vida. Sabés que te amo. Sos todo, todo, para estos cuatro varones que somos, que conformamos tu familia. Bueno, y sobre todo, en esta afectividad que ya pasó del Día de la Madre, desearte lo mejor. Te repito, sabés que te amo. Y eso es lo importante. Tenemos una hermosa familia. Y, bueno, agradecerte todo, todo, todo lo que haces. La verdad, sos una luchadora incansable. Felicitaciones y muchos éxitos, mi vida. Bueno. Es verdad que si, en el acompañamiento de Oscar, a pesar de que me involucré por él en este deporte, si no me acompañara, a pesar de que disentimos totalmente, tenemos opiniones muy desencontradas. Y eso, para mí, es bueno, porque es quien me hace poner en la vereda del frente. Muchas veces lo piso de la tierra, claro. Como siempre dice, decirte que todo está bien, no te va a ayudar a que vos mejores en las cosas. Claro. Que tenés que mejorar. Te veo y te acompaño desde otra visión. Así que, bueno, en mi casa también en todo momento se sigue hablando de hockey, de deporte, de comidas en las salidas. Ahora que estamos los dos con más tiempo, nos podemos hacer viajesitos, acompañar. Y creo que también nos viene muy bien a nosotros. Así que, bueno, nada. Gracias por seguirme aguantando y apoyando. Si no tuviera el apoyo de ellos, la verdad que tampoco podría ser todo esto. Ya, para ir terminando la nota, ¿cómo se dio este ofrecimiento y cómo se dio este acercamiento a la presidencia de la Federación San Juanita de Patín cuando venía de ser presidente de un club coco? ¿Cómo se da esa llegada, ese desembarco? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con un grupo de dirigentes de diferentes instituciones, sin ponernos ningún cargo, sin tener ambiciones de llegar con algún rol específico. Y, bueno, empezamos a delinear proyectos que pudieran generar cambios siempre sin pensar en que nos íbamos a encontrar con esta pandemia. siempre buscando todo lo que era oportunidades de mejora para la disciplina en sí, para el hockey en sí, para los deportistas, para todos los que forman parte de esto, como son los cuerpos técnicos, los árbitros, también los medios de prensa, que son los que necesitaban tener su espacio. Algunas cosas se han podido ir concretando, otras muy lentamente, otras todavía no las empezamos. Y, bueno, hasta que surgió el tema de acercarse a la parte de presentación de listas, y, bueno, había ahí una diferencia de opiniones y de proyectos dirigenciales, así que, bueno, surgió la intención de poder liderar el equipo, la acepté, y, bueno, también hubo un acercamiento... ¿Costó convencer a la familia? Costó convencer un poco, en realidad me parece que fue al revés. Ellos me dieron mucho ánimo y apoyo. Al principio tenía un poco de temor, porque, bueno, no estaban dadas todas las condiciones para poder llegar a un acto eleccionario. Que hubiese sido, tal vez, un poco lo ideal. Pero, bueno, a veces los tiempos en esos momentos apremiaban a poder resolver situaciones que estaban pendientes. Yo agradezco a los dirigentes que confiaron en mí, a quienes les dije que necesitábamos un poco de tiempo para poder lograr algunos cambios. Y, bueno, sigo invitando a quienes todavía tienen la posibilidad de acercarse y de ver que nosotros estamos con el objetivo y la intención fundamental de abrir las puertas y hacer las cosas cada vez mejor. Estamos de paso. Seguro. Hoy estoy presidiendo la Federación San Juanina de Patín por un periodo. Estoy de paso, pero siento que puede trabajarse en forma conjunta y que pueden haber formas diferentes de trabajar. Si tuviera que volver a un momento de su vida, un momento que ya pasó, ¿cuál sería? Si tuviera que volver, volvería otra vez a la juventud, a esa época que uno, bueno, a veces por situaciones económicas no pudo hacerlo. Y es volver a recordar todo lo que pudimos hacer con los viajes, lo que he disfrutado en las vacaciones. No había un año que no nos fuéramos de vacaciones, solamente cuando estaba embarazada, que me tocó justo los periodos vacacionales, pero disfrutar las vacaciones era lo que más disfrutábamos. Sí, nos íbamos todos y nos íbamos nosotros y se iba mi mamá y se iba mi papá y llevaba a mis hermanas y también, bueno, lograbamos irnos con mis sobrinos, así que era como que nos mudábamos y nos íbamos. Realmente la familia chica y grande. Sí, la familia chica y grande, así que, pero bueno, esa sería, digamos, la... Bueno, Nancy, ha sido un gusto tenerla. No, la verdad que el gusto es mío, la sorpresa ha sido enorme, me voy más que contenta por este momento que me han brindado. Y bueno, considerar que soy solamente una persona que he podido abrir un camino para generaciones que vienen hacia adelante, tanto digo mujeres como hombres, y poder demostrar que sí se puede trabajar... Seguro. ...en forma de grupo, integrando cada uno con sus opiniones, pero buscando siempre el bien común. Seguro. Bueno, muchas gracias, Nancy. Gracias a usted. Muchas gracias, Raúl. Hemos podido conocer no solamente su faceta de presidente de la Federación San Juanita, sino también cuestiones de la vida, que es lo que apunta este segmento, para conocer más de la vida de los dirigentes que hoy están en la provincia de San Juan. Así que espero que lo haya disfrutado. Muchísimo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien, pasó este segmento con la presidenta de la Federación San Juanita de Patinas, señora Nancy Herrera. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica Informática.